Prometo, por mi conciencia, cumplir con las funciones de concejala, con lealtad a la gente, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los colectivos LGTBI y contra el feminicidio, hasta que las instituciones estén al servicio de la gente. Con respecto a la fórmula oficial, sí prometo por imperativo legal.